La verdad es que la vida está causada A mi favor, cajando atrás Tiene la inseguridad, solo nos traigo a no Si hay un amor ¿Cómo hacer que otra mujer ocupe tu lugar? Tú eres única, corazón ¿Cómo hacer que otra mujer te haya hecho besar? No siempre, la gente sin palabras Tiene la inseguridad, solo nos traigo a no Si hay un amor ¿Cómo hacer que otra mujer ocupe tu lugar? ¿Cómo hacer que otra mujer te haya hecho besar? ¿Cómo hacer que otra mujer te haya hecho besar? Soy yo, mi yo Hay mil razones por tu justificar la desconfianza y sorprendiendo Si tú me dieras solo la oportunidad de mostrar que nuestro amor tiene un remedio Si tú me dieras solo la oportunidad de mostrar que nuestro amor tiene un remedio Si tú me dieras solo la oportunidad de mostrar que nuestro amor tiene un remedio Si tú me dieras solo la oportunidad de mostrar que nuestro amor tiene un remedio Si tú me dieras solo la oportunidad de mostrar que nuestro amor tiene un remedio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!